Ernesto, aquí venimos de la luneta a tocarte una pieza, a ver si te gusta, a ver en la montaña del pueblo de arriba, a ver si se lo ayudo un poco, que salga la cosa bien, tú que... Andén, Andén, repasas el motor, que se te sale el agua por el carburador, Andén, Andén, repasas el motor, que se te sale el agua por el carburador, ¡Ay, que noche tan ondura! ¡Ay, la puridad tan grande! ¡Ay, que niña tan bonita! ¡Sinela, dera su madre! ¡Sinela, dera su madre! ¡Sinela, dera su madre! ¡Ay, que noche tan ondura! ¡Ay, que oscuridad tan grande! Andén, Andén, repasate el motor, que se te sale el agua por el carburador, Andén, Andén, repasate el motor, que se te sale el agua por el carburador, Ni de adivinen, ni de amar, ni de aquí ni de aquí ni deailleurs, Ni de aquí ni de aquí ni de�otar. Ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, Doc. André, André, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador.